En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa de los representantes de las víctimas de la masacre de Sencata y Sacaba donde han mencionado que quieren saber quiénes son los autores de las víctimas también mencionaron que hoy fue el alto comisionado, el alto comisionado de los derechos humanos David Inca fue quien mencionó que el decreto supremo 4078, este decreto pues que le dio carta blanca Yanine Áñez a todos los militares para que pudieran hacer lo que quisieran durante la masacre Áñez ha vulnerado los derechos humanos, Áñez pues en su momento dijo que no le temblaría la mano para firmar ese decreto y ellos mencionaron ahora tampoco nos temblará la mano para buscar justicia vamos a escuchar las conferencias de prensa que dieron los representantes de las víctimas de la masacre de Sencata y Sacaba al grupo especial, al grupo de expertos internacionales y sobre esto también vamos nosotros a esperar ese informe que va a ser presentado en el mes de mayo a junio y si este informe del grupo de expertos internacionales confirman que ha habido graves vulneraciones a los derechos humanos torturas, tratos inhumanos y degradantes, juicios extrajudiciales sobre la base de ese informe nosotros vamos a pedir al, en este caso al señor fiscal general y a todas las autoridades sean ejecutivo, legislativo, judicial o electoral los procesos que correspondan, porque estos delitos son imprescriptibles esa es la posición que tenemos nosotros no nos interesa debatir si ha habido o no ha habido golpe de estado ha habido o no ha habido fraude electoral a las víctimas y a la asamblea de derechos humanos le interesa saber quienes son los autores intelectuales, materiales, cómplices o encubridores de estas graves violaciones a los derechos humanos como referencia el único documento que tenemos es el decreto supremo 4078 y como lo ha dicho la señora Áñez a ella no le ha temblado la mano para firmar el decreto y no le ha temblado la mano para ordenar matar y como a ella no le ha temblado la mano a nosotros tampoco nos va a temblar la mano para exigir justicia en ese sentido le paso la palabra a la compañera presidenta de los heridos después de los fallecidos y después a los heridos muchas gracias de esta parte como asamblea de derechos humanos hemos escuchado las palabras de David Inca el representante de la asamblea de derechos humanos vamos a escuchar ahora una de las presentantes de las víctimas de Sencata lo que exigimos es justicia lo que exigimos es que la señora Áñez vaya por el proceso de asesinato, de vulneración de los derechos de la masacre que ella ha ocasionado es lo que nosotros pedimos y lo que vamos a pedir hasta las últimas consecuencias la asociación de Sencata va a ir y va a pedir el juicio de responsabilidades contra la señora Áñez porque es lo que ha hecho ha vulnerado los derechos de muchos de nuestros hermanos ha asesinado a nuestra gente no vamos a permitir que se quede la impunidad hoy ella y su hija piden humanidad al gobierno de Luis Arce ellos no tuvieron humanidad cuando mandaron a matar a la gente no tuvieron humanidad cuando vinieron nos amenazaron nos discriminaron cuando sus grupos de choques vinieron a golpear a nuestros hermanos ellos no tuvieron humanidad lo que nosotros pedimos es justicia no venganza porque ellos no tuvieron la sensibilidad de pensar si son padres de familia o no un día 19 también se les recuerda la masacre de Sencata entonces nosotros lo que pedimos es justicia no vamos en venganza vamos por justicia y no nos vamos a callar no nos vamos a quedar sin recibir la justicia correspondiente porque son seres humanos a quienes les han arrebatado y arruinado la vida muy buenos días hermanos y hermanas mi nombre es Gloria Quisberticona presidente de los familiares fallecidos de la asociación de masacres primeramente nosotros recordamos cada 19 un momento muy doloroso como familiares de nuestros seres que nos han querido y un día como hoy es día del padre los niños huérfanos no tienen a quien festejar es un llanto a ellos a las madres que han quedado viudas esos jóvenes que eran padres de familia estos niños van a llevar flores a su tumba el día de hoy y decir ¿no? que nosotros pedimos justicia por la masacre de Sencata porque la señora Yanine Áñez firmó un decreto 4078 donde pidiendo pacificar el país pero lamentablemente ha vulnerado nuestros derechos y han sido había fallecidos se ha manchado de sangre y esa sangre no puede quedar en impunidad por eso nosotros pedimos justicia por los que han fallecido justicia por nuestros hermanos hermanas madres también que son heridos y heridas que hasta el día de hoy no podemos salir de este dolor que nos han causado la señora Yanine Áñez y mucho más el señor Arturo Murillo López el señor Camacho y todos cuando en ese momento ni siquiera han han tenido la sensibilidad de ver como nosotros lloramos al ver a nuestros compañeros a nuestros familiares muertos heridos y ahora ellos bien protestan para su libertad lamentablemente en ese momento cuando nosotros salíamos a protestar pidiendo justicia nos gasificaban nos pateaban nos botaban de la Plaza Murillo y hasta el día de hoy seguimos con ese miedo tenemos una una la mente sigue recuerdos que hasta el día de hoy no podemos olvidar porque eso es lo que nos han dejado marcado para toda la vida y no podemos por ese motivo nosotros pedimos esta justicia que sea justa por la masacre de Sencata por todo lo que nosotros hemos vivido y también pedir a las autoridades que se haga justicia pero transparente que nos ayuden porque son muchos de los compañeros que hasta el día de hoy seguimos con liantos recordando y más el día de hoy que es 19 día del padre que estos niños ni siquiera los dos bebés que han nacido han conocido a su padre pero si van a llevarle flores eso es lo que ocasiona la señora Yanine Áñez las personas que han vulnerado nuestros derechos en 19 de noviembre del 2019 en Sencata dejándonos en llanto dejándonos que ese padre madre hoy día es día del padre que ese padre su hijo le tenía que abrazar ya no está ese joven jóvenes que estaban estudiando y ya no hay por eso nosotros pedimos esa justicia justicia y que se haga por la masacre de Sencata testimonio testimonio de las víctimas de la masacre de Sencata durante el golpe de estado del 2019 seguimos escuchando mi nombre es Marcela Cane soy la presidenta de los detenidos hoy voy a venir vengo a exponer la situación de los detenidos así como hoy en día le toca vivir a la presidenta actual lo que sabe no solamente ella está afectada psicológicamente también su familia hoy tiene que ponerse la mano al pecho con nosotros nosotros los detenidos nuestros familiares nuestros esposos sus hijos han sido torturados detenidos injustamente sin tener siquiera una un decir que ellos han actuado lo que nos han acusado hemos sido acusados injustamente y que han vulnerado nuestros derechos humanos acaso siquiera se han tocado la policía en siquiera tener un poquito de consideración en la EPI 3 los han torturado en el comando les han torturado cuando les han presentado a la prensa les han presentado como que han causado zozobra tesoro en la ciudad en la ciudad del alto como nos hemos sentido nosotros como familiares nos han nos han demigrado hasta el día de hoy la gente nos demigra porque porque han entrado nuestros hijos nuestros esposos han entrado a las cárceles las señoras que están ahorita hoy en día todavía una señora Virginia sigue en la cárcel en Obrajes su situación igual hasta el día de hoy para nosotros no hay justicia de nosotros ha salido nuestro sobreseguimiento cuando el 18 de el 28 de octubre del 2020 nuestra audiencia se ha llevado el sobreseguimiento que dice que no hemos ocasionado nada que no hay pruebas no hemos sido partícipes pero lo hemos pagado solo aquella persona que vive que padece cuando uno entra a la cárcel solo esa persona puede saber el dolor que una familia siente la economía los abogados los fiscales los jueces acaso estaba a nuestro favor no podíamos ni ingresar a ver a nuestros familiares ni a darles comida que dolor es verdad a tu hijo todo verde todo roto ahí sí es bien doloroso la expresidenta hoy en día le va a tocar pero ¿la qué? nadie le ha hecho nada le han traído en vuelo le han traído protegida y dicen que han vulnerado sus derechos nosotros sí nos han vulnerado ¿por qué? por ser pobres por ser de la ciudad del alto hoy en día ¿qué? la gente nos inmigra los jóvenes hoy en día necesitan ayuda psicológica ¿por qué? porque ellos han destrozado han destrozado hogares familias hoy en día estamos con deuda en cada la cárcel no es fácil estar en un proceso no es fácil nosotros vivimos día a día con nuestro comercio y lo poco que hemos tenido hemos invertido en nuestros familiares por eso yo digo qué injusto es la vida a veces ser alteño o ser pobre eso es lo más difícil yo quiero pedirles a todos al ministro de justicia mire que el 28 de diciembre se le va a nuestra audiencia que nos han dado ya la libertad pero hasta el día de hoy no hay una resolución así como se abre un caso tiene que cerrarse todo el caso para que nuestros nuestros parientes nuestros familiares queden sin queden absueltos de todos queden como eran antes sin antecedentes eso nos falta hasta el día de hoy yo pido justicia justicia para que nuestras vidas de cada joven y de cada padre que sea que ya no que ya no haya persecución nos tildan de que de terroristas mire esto eso nos ha causado el gobierno la señora expresidenta por favor yo pido mediante estas que haya justicia para nosotros gracias gracias